Hola, soy Gris Donofre. Y yo soy JJ Lumia. Y el verano ya llegó en lo nuevo. Edmund Records te invita a una velada de descontrol para celebrar los lanzamientos del sello. El cartel incluye a la Sibio Bohemia, a Uma y para Mocumbié, este 13 de julio en Gato por Liebre. La madre tirana le verá su segunda colaboración con Sebastián Balbuena de Pan. Esta vez para el videoclip de Saturno. El video está basado en un sueño que tuvo José Orellana de la madre tirana. El Parame Bola Fertz acaba de anunciar su cartel. El festival será el 6 de octubre en el Club Comandato de Guayaquil. Y el cartel incluye a... La Máquina Jenny Villafuerte La Pau Paula Navarrete Tripulación de Osos Cometa Sucre Alcaloide Armada de Juguete Y muchos más. También habrá fotografía, teatro, poesía, magia y stand-up comedies. Síganlos en sus redes sociales para cachar más. Bueno, Octatonic también está de lanzamiento para el Lyric Video de su tema Ñuca Xuncu. Es una colaboración con Bruno Suárez y tiene la letra en español y quichón. Paula Navarrete sacó el primer videoclip para su nuevo disco Verde Fugaz. Éramos. El video fue animado por Adriana Crespo a partir del arte de Verde Fugaz creado por María Juan Pesín. Motocen, la mítica y desaparecida banda de indie rock quiteño dará una única presentación quita después de 10 años. Es del 12 de julio en The Hyde y tenemos entradas. Para participar lo que tienen que hacer es subir un story escribiendo cómo conociste o escuchaste a Motocen por primera vez. No se olviden de etiquetarnos de nosotros y a Motocen. La Lomoma anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo disco Tristes Trópicos pidiendo a sus fans que vandalicen internet comentando 13 de julio en todas partes. Pidas la próxima semana. No se pierda un nuevo episodio de Post Latina o esta vez con Curare hablando de su tema Tia Guanaco. Esta semana Tawalpa lanzó su disco Sonora Post Digital y Nicolás Alexander lanzó su primer EP de Soyuz, un proyecto audiovisual. Ya tenemos la locación para los hits de verano va a ser una tina y no más spoilers solo espérenlos para finales de julio. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Compartan nuestro contenido en todas las redes sociales. Denle like. Nos vemos. Chao.